My Favorite Things 2017 Presentado por Tarjeta W Radio Casa de la Amistad para Niños con Cáncer Tiene 27 años apoyando a más de 9.500 niños y jóvenes de escasos recursos en su lucha contra el cáncer contribuyendo así a elevar su índice de sobrevida Para esto, buscamos los recursos para que más niños reciban una atención temprana proporcionando medicamentos y otros apoyos médicos a los hospitales con quienes trabajamos Queremos que los niños que apoyamos no abandonen su tratamiento Por ello, aquí les brindamos hospedaje, alimentación, transporte, apoyo educativo, emocional y talleres ocupacionales Todo esto es gratuito, para que las familias solo se preocupen por que su hijo recupere la salud ¡Pontamos con su apoyo! Presenta por Tarjeta W Radio